Hola, amigos que nos acompañan siempre, estamos en la prueba de sonido de Gran Rex, es el que suena ahí atrás de los excelentes músicos que tenemos, esto es el lugar, y sabemos que disfruten mucho de este ensayo, esto es porque ensayo ya dentro de muy poquitos días, se suele Gran Rex, los esperamos a todos, y es un placer, pírate. Estamos en el ensayo, falta nada ya para que estrenemos en el Gran Rex, es un ensayo general, vamos recién por el tema 7, así que tenemos para rato, espero que lo disfruten el sábado, y bueno, están todos más que invitados. Estamos con el momento melancólico de la cosa, estamos en el momento reflexivo del ensayo, acá en el Gran Rex, la despedida, la despedida de Teenagers. Buen día, estamos acá en el Rex desde las 8 de la mañana, ensayando para el estreno de Teenagers, la despedida, acá justamente en el Gran Rex. Como pueden ver, estamos pasando los temas, de a poquito, escuchándonos con la banda, Grosso, los músicos, el director, Mariano. Así que esperamos que vengan todos y que les encante, porque nosotros estamos felices de la vida, imagínense. Así que los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!